Vinimos a ver a la doctora Fernanda Petrucci porque hay algo que generalmente nos preocupa, que son las palpitaciones. Doctora, ¿hay que preocuparse realmente ante una palpitación? Bueno, primero definir lo que es una palpitación, que es cuando uno siente el latido del corazón. Uno puede sentir los latidos acelerados o puede sentir un golpe fuerte, un latido fuerte en el corazón. Eso es una palpitación. Bueno, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca normal que va entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando tenemos más de 100 latidos por minuto tenemos una taquicardia, cuando tenemos menos tenemos una bradicardia y también lo que podemos tener es que el ritmo se desorganice, no sea regular, como decimos nosotros. Entonces a veces las palpitaciones pueden hacer que el ritmo no sea regular y que yo sienta que el corazón no está, los latidos son desordenados. Generalmente las palpitaciones no se deben a causas graves. Yo puedo tener palpitación por una situación de estrés, por una mala noticia, ante un ataque de pánico. Puedo tener palpitaciones si tengo fiebre, si fumo un cigarrillo, si estoy tomando mucho café o comiendo chocolate. A veces hay causas de palpitaciones que no implican que uno tiene un problema cardíaco necesariamente. Y a veces no encontramos causas de palpitaciones. Puede ser que el paciente sienta los latidos del corazón, venga a la consulta, no encontremos una causa y no encontremos a veces incluso una arritmia cardíaca. Tener palpitación no implica que haya una arritmia o un problema cardíaco. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Cuando la arritmia es muy frecuente. La frecuencia es muy importante. No es lo mismo tener arritmia una vez por mes o aislado en el año que tener todos los días, sentir palpitaciones todos los días. Es importante, nosotros siempre le preguntamos al paciente cuándo comenzó a tener palpitaciones. Es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Qué desencadena esta palpitación? Si es el esfuerzo, si es estando en reposo, si es la ingesta de alguna determinada comida o como les dije el café. ¿Cuánto dura? ¿Qué la calma? O sea, ¿qué calma es ese sentido de palpitación? Así que todo eso para nosotros es muy importante. Si uno tiene palpitaciones y se acompaña de dolor en el pecho, como una opresión en el pecho, de falta de aire, de mareos o si genera desmayo, es muy importante la consulta en ese momento. También es importante consultar si afecta la calidad de vida. Si una persona se acuesta a dormir todas las noches y siente el latido del corazón o que esto está desordenado, bueno, es importante que realicen una consulta. Pero los síntomas más alarmantes son el dolor de pecho, la falta de aire, de los mareos o los desmayos. En esos casos, sí o sí, es muy importante consultar. Quiere decir que hay situaciones de nuestra vida que pueden provocar palpitaciones, entonces ahí es medianamente esperable, pero debemos preocuparnos cuando hay otro tipo de causas. ¿Cuáles son las causas que puede haber que provoquen palpitaciones y ante las cuales nos tenemos que preocupar? Bueno, causas pueden ser problemas de tiroides, problemas cardíacos. Hay pacientes que tienen a veces problema cardíaco, una arritmia cardíaca y en ese caso la causa de la palpitación es esa arritmia que es lo que nosotros como cardiólogos tenemos que ir a buscar. Puede que el paciente tenga algún problema de alguna válvula cardíaca o algún problema estructural en el corazón que desencadena una arritmia y esa arritmia lleve a tener una palpitación. Es muy importante para nosotros buscar una causa. Un paciente con anemia, que es que tiene los glóbulos rojos bajos, probablemente sienta el corazón acelerado porque la anemia genera taquicardia. Entonces en ese caso es muy importante que busquemos una causa porque lo que se trata es la causa. No hay que tratar la arritmia sino la causa subyacente. Así que puede haber patologías que desencadenen arritmias y entonces tratamos eso o tenemos que descartar algún problema cardíaco, alguna cardiopatía o a veces una arritmia que es un problema eléctrico del corazón. El corazón está estructuralmente bien, se dice corazón sano, pero tiene un cortocircuito y en ese caso tenemos que estudiar de qué tipo de arritmia se trata. ¿Cualquiera de estas arritmias tienen por supuesto tratamiento? Cualquiera tiene tratamiento, lo importante es hacer diagnóstico. Nosotros los estudios que le hacemos un paciente que consulta por palpitaciones, aparte del interrogatorio, de cuándo comienza, qué desencadena, todo eso que es muy importante, hacer un examen físico para ver si el paciente tiene un soplo, tiene algún ruido cardíaco o si tiene signos de falla cardíaca y es fundamental el electrocardiograma. El electrocardiograma nos puede diagnosticar, podemos encontrar una arritmia o si tiene taquicardia o bradicardia como dije inicialmente, pero es un estudio que dura pocos segundos, entonces muchas veces nos resulta incompleto para estudiar un paciente que consulta por palpitaciones. En ese caso solemos solicitar un holter, que es un monitoreo de 24 horas, se realiza un estudio electrocardiográfico de 24 horas y ahí nos fijamos si aparece alguna arritmia que pueda estar justificando los síntomas que el paciente nos dice. Otro estudio que muchas veces solicitamos es un ecocardiograma, que es un estudio que no es invasivo y donde podemos ver cómo está el corazón, si el corazón está agrandado, cómo funcionan las válvulas, estructuralmente si hay alguna causa que pueda generar los síntomas que tiene el paciente. Y a veces por último, cuando detectamos alguna arritmia, le pedimos al paciente una prueba de esfuerzo, que puede ser una ergometría o un ecuestrés, para ver el comportamiento de las arritmias cardíacas. Esos son los tres estudios que solemos pedir, dependiendo si encontramos algo. Sí es muy importante aclarar que a veces el paciente no le encontramos una arritmia, aunque el paciente tenga síntomas, y no significa que el paciente no tenga nada, porque muchas veces la palpitación el paciente la siente un sábado y el holter se hace un martes. Entonces se debería hacer un estudio en el momento que el paciente tiene el síntoma. Y eso a veces no se puede reproducir. Y a veces estamos hasta años tratando de encontrar la causa de la palpitación. Así que es muy importante. Y algo que yo le recomiendo mucho a los pacientes es realizar un calendario de la arritmia, que es agarrar una agenda o un calendario, y cuando el paciente tiene el síntoma, que haga una crucecita. Y si lo siente más de una vez en el día, que también marque. Entonces a mí me permite ver en un mes o semanalmente cómo se comporta. También que el paciente lo pueda relacionar. Bueno, este día que hiciste, que tuviste la arritmia, si comiste algo en particular o tuviste una situación de estrés. Entonces el calendario de arritmia nos da un panorama de si es más frecuente de lo que uno piensa, menos frecuente, y cuál es la posibilidad de que yo pueda encontrar un problema. Si es una vez cada dos meses, es más difícil que podamos encontrarlo. Así que si el paciente tiene palpitaciones frecuentemente, si estas palpitaciones le generan algún otro síntoma, como una falta de aire, algunos lo refieren como una burbuja que sienten en el cuello, en el pecho. La forma de referirlo depende de cada persona. Bueno, si es frecuente, si le afecta la calidad de vida, si se acompaña a algún otro síntoma, bueno, es importante que los pacientes consulten.